hola como eres como están chiquitas hermosas buenos días como eres es muy temprano son las ocho de la mañana pero yo me levanté bien temprano porque siempre cuando mi baby no va a trabajar me levanta bien temprano para que los rinde el día porque no tiene muchos días que no trabajas o cuando no trabaja queremos tener un día largo porque cuando yo estoy con el día se va así y ya me cambié yo me liste algo simple no me hice mi maquillaje esto tengo lentes me las el pelo y todo en este es mi outfit en mi bolsa ah ahora los voy a llevar conmigo en mi día en el vlog creo que ahorita rato vamos a ir al flea market al swap me estar por su amor cuando oh esa es tu tarjeta de estar bus que te dieron me quiere llevar como eres ya llegamos al swap me apenas nos estacionamos está bien lleno 5 cuánto es gracias 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 ya estamos adentro del swap me aquí andamos en el swap me en el en el mall que tiene sueño la señora y aquí andamos con el frío que dijo que tiene sueño mis sobrinas se parecen mucho verdad mi suegra y como gemela se me encajan unas papitas y Quiero estas, ¿no? ¿Esto es limón? ¿Esto es limón? ¿Esto es limón? ¿Cuánto hay? ¿Para que te arde la plaza? Para esto vine al suami como es, me encantan. Para comerse de sus pinches, para la lombriz. La señora que se duerme. ¿Gustan? ¿No anda dormido más? ¡Chilleste! El primo parece que trae sueño. No. No. A mí se me cierran, pero... ¿Me compré un horchata? Ven. Porque después de las papitas me dio mucha sed. Ven. ¿Qué compraste? Un cinto para los huaraches. A ver. ¿Para tus huaraches? No, para mi cintura. Pero que quede con los huaraches. No. No. No huaraches. ¿Quién es esa pinche morra por su mirada? ¡Amaa! Ya soy. ¡Garachicle! Amor No, 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 Citruena Amor No te va a matar Ale, ale, ale Go No, no, Citruena No No, yo te alegre Lo voy a rechar No Ya salimos de el suami Ahora venimos a comprar unos pollos De estilo Sinaloa El Sinaloense Pollo asado ¿Están ricos? Si, están bien buenos, bien De estilo guatavo Como que Le dice que hay que hacer ¿Qué estás haciendo? Un experimento Ok, te reviento la panza No sé, pues ayer salió bien Ándale, te muestra Ah Silencio Si No Fue puro susto Fue puro susto Fue puro susto Si, el primo A ver quién se anima de los dos ¿Cuánto nos vas a pagar? Me paga su muelo Ah, a Sinaloa Ok, te voy a comprar un pollos ¿Vas a ir? No Se ve conmigo Se ve conmigo No, 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 no Que se ve conmigo Yo te compro un pollos Vamos a hacer un volado A bien aquí Me toca de todos nosotros Ahm Para hacer el El chicle El toque challenge El toque challenge Dice Le metas un desarmado A la conexión Y te quedas pegada Si sobrevives Es que si Tienes contacto con el diablo A ver si lo utilo mi celada Por si me debo un pollos No, además uno tiene una rayita Y al que le toque ese Va a jalar el chicle Si, ya la abriste No No, ya no se vale Rosarina es bien treposo Quítate tú Yo voy a agarrar primero No, por dios Dale Se me va a tocar a mi Yo creo Hijo de la chica Que le toque No Que le toque No No Ya no fue trampa No No Con una servilleta No, 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 no Jálale A ver Pero 40 segundos de detenerlo No, no Esos no quedaron Ay Estaba bien No No Ya no No Ya no No Ya no Ya no No Ustedes quieren que me toque a mi Si Y pega fuerte Si No No le digas eso Es más el mismo Es más el mismo Es más el mismo Ay esta cámara No, pero usted no me ha dejado así No le ha dejado así Ya 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 Le tocó 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 Tenerlo ahí o salir de la familia Salgo de la familia A ver Fíjalo bien Tu última michelada Andas tu Pero no Toma una michelada para darte valor Agarra la venta No salió Bien Que miedo Ose Fue que si Yo sentí cuando me dices Pero tuvo más valor ella que tú Pues si No lo jales No lo jales Déjame Espérate pues Espérate 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 Lo puedes tener No Que miedo Ay soy yo Para no me agarres No 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 Tienes que hacerle así, mira, jalar el chicle. Dile cómo, mami. A ver, yo sé que usted sí puede. Si lo detienes así, no pega, ¿no? Ay, ya. Es que es presionarlo así, jalarlo, ¿verdad? Mira, lo voy a agarrar yo y lo voy a agarrar tú. Rogelín, hombre. Haz como que lo vas a sacar, chile. Mejor me da. Así de esa que meto medio un pulgado. Pate con los pies de la favor. No, pues tiene que ser todo el dedo. Ya, no, pues ya, primo, ¿por qué? No, 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 no. Mentira. Mentira. No, 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 no. Si, Juana, pero tiró. Juana. No, vamos a obligar a que agarre el cable de la luz que está ahí en el cuarto. No, sí, ya me pegó. No, ya me pegó. No, no, no. Neta, neta. Sientes que te corres hasta acá. No, sí. No, sí, sí pega. No, mentira. No te pego. Sí, pega. Que se escuche, que se escuche. No, sí pega. Sí, sí, sí pega. No. Se siente que te corres para acá, pues. Oye, ¿en qué es la chingada? Ya hasta el ritmo se me guindó. Apriétale, no, apriétale. Apriétale. Ándale. ¿Otra vez? ¿Qué no me crees? Amor, no, no te creo. Porque no le apacheo. Eres bien miedoso, amigo. Ándale para Primo. No, pero apriétale nomás. Tomás, apriétale yo nomás. Primo, pues. Primo, ya me pegó como teca como cinco. La Paola me hizo hacerla cuatro veces y usted tras cuatro. Un amor. Ya lo hice por todos. No te creemos. Tú jálalo. Ah, ¿no me crees? No. Quiere que voy a mirar. Apriétale, apriétale. Nomás, nomás apriétale y yo le jalo. Ahí está. No, todo se pegó. ¿Cómo te sientes? Ya, sin nada más. Gracias a Dios. Plan time. No, todo se pegó. Bueno, ya llegué a mi casa. Ya me voy a dormir. Ya es bien noche. Ahorita apaga la luz, pero las quiero mucho. Y espero que ustedes disfruten este video corto. Ya sé que era bien cortito, pero nomás les quería enseñar lo que hice hoy. On a Saturday. Fuiimos al Swammy y la única cosa que compré es un espejo. Ahorita se los enseño, espérate. La única cosa que compré es este espejo. Lo compré en el Swammy. Porque para Navidad, como eres, Rogelia me compró un Vanity bien grande. Todavía no lo han visto bien porque lo que vieron en el video de Navidad, nomás vieron el cajón. Pero no puso el Vanity porque está muy grande. So, for the next vlog, quiero hacer lo que me dieron para Navidad. Pero I have to set up the Vanity. También no tienen las luces. Vamos a ir a comprar las luces y conectar todas las luces para que pueda servir. So, cuando haga eso, les voy a enseñar mi Vanity porque está bien hermoso, la verdad. Y luego les voy a enseñar todos los otros regalos que me dio mi familia. So, that will be in the next vlog. Pero, yeah. So, this is the only thing I got from the Swammy. Y también compré como papitas y horchata. No se me antojó nada más. Quería comprar más, pero no se me antojó nada. So, I was like, caminamos todo el Swammy. Me dieron los pies comales, pero ya voy a descansar. Las quiero mucho. Y I'll see you guys in my next vlog. Bye. Bye.